Dale, vení, acercate a tu destino. Vení en moto, en bici, en auto. Vení en Omnibus, acercate a las Termas y disfruta. Muy entusiasmados, acompañando el lanzamiento de lo que es la alta temporada, el destino Termas, en los departamentos de Salto y Paisandú, con las Termas de Arapey, Daimán, Salto Grande, Guavillú y Almirón. Uno de los productos turísticos más importantes que tiene el país, cuando uno piensa en divertimento, en relajarse, en verano piensa en el sol en la playa, en los departamentos del Este, Maldonado, Rocha, Canelones. Y cuando viene esta época del año, la gente quiere ir a las Termas y principalmente va en esta época del año. Pero digo principalmente y no exclusivamente, porque felizmente el destino Termas se ha desestacionalizado y hoy en día, tanto los uruguayos como los visitantes extranjeros disfrutan de los destinos termales todo el año, lo que además, por supuesto, es muy importante para el sector. Gracias. 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 Gracias.